Bueno, el boletín que se venía utilizando en primaria en Río Negro, que es un boletín de evaluación, consta de dos partes. Una parte que es la apreciación conceptual, donde se ponen notas del tipo son muy sa, sa, poco sa, es decir, que son notas conceptuales que indican cómo están los procesos de los estudiantes. Y una segunda parte tiene lo que es la apreciación de la trayectoria. Lo que nosotros estamos proponiendo ahora es de alguna manera unificar esos dos aspectos y poner algunos indicadores cuando hablamos de la trayectoria escolar. Es decir, que a la nota conceptual se le va a sumar más información en el sentido de poner la participación de los estudiantes, qué se está enseñando y cuáles son los indicadores de aprendizaje que evidencian para que el chico se saque esa nota conceptual. Es más información para las familias, para los productores, para los estudiantes. Es decir, la idea es que complete de alguna manera el instrumento mirando un poco más allá y mostrando de alguna manera lo que se hace en el aula y puedan dar cuenta de las trayectorias de los y las estudiantes. Así que este nuevo instrumento de alguna manera evaluativo lo que viene es, digamos, a acercar mayor información. No se suprime los boletines, no se suprime la evaluación, no se suprime las calificaciones, sino que de alguna manera lo que intentamos con nuestro nuevo instrumento es dar más información para que de alguna manera tanto las familias como los chicos sepan, ¿no es cierto?, a qué se refieren cuando le ponen la nota que le ponen.